La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, presentó la séptima encuesta nacional de servicios financieros 2021, que se desarrollará de manera virtual el 22 de noviembre al 22 de diciembre en todo el país. Esta encuesta tiene como finalidad evaluar las necesidades de los consumidores financieros y la información obtenida permite estimar el grado de satisfacción de los consumidores financieros. Además, también ver en este tiempo cómo ya siente la gente y percibe la gente el proceso de reactivación económica que hemos estado viviendo y evidenciando durante la gestión 2021. Así también es importante señalar que se va a poder conocer las percepciones de los consumidores financieros relacionados al diferimiento de crédito, a las reprogramaciones y los refinanciamientos con periodo de gracia que también se ha implementado durante esta gestión. La encuesta nacional de servicios financieros está referida a la inclusión financiera, ya que mediante preguntas específicas quiere conocer las opiniones sobre aspectos relacionados a la facilidad que tienen los consumidores financieros, al acceso de los productos y servicios que brindan las entidades financieras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!